¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Las visitas a Honduras nunca han sido fáciles y eso lo sabe muy bien México. Aún así, la última vez que estuvo en Tierras Catrachas se impuso 0-1 de Camino a Catar 2022. Sin embargo, aquella vez fue en San Pedro Sula. Este viernes la sede cambió hacia Tegucigalpa y las cosas no salieron de la misma manera. En el Estadio Nacional, el Tri intentó sacar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Nations League ante un rival que había quedado segundo en el grupo B de la ronda preliminar, por detrás de Jamaica. A pesar de ello, fue el local quien impuso su juego y aprovechó las falencias defensivas aztecas, especialmente por banda derecha donde estuvo Jorge Sánchez. de la Copa Oro. ¡Ay, mi plato! Nosotros que somos los dioses de Centroamérica. ¡No me digas lo que es! ¡Los dioses de Centroamérica! ¡Si no te lo digo tres veces, Anel! ¡Con el corocto! ¡Con el corocto! ¡Con el corocto! Pero yo creo que no sabes si el compa ya se mudó de Costa Rica o lo que. El compa dijo que donde Panamá me gane, me voy de Costa Rica. Dice que está buscando casa. ¡Cuidado! 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 ¡Va la pantera Eli! ¡No pasa nada! Se apoya Eli. ¡Y dejaron solo a Eli! ¡Qué locura con México! ¡Escuta esa marca! ¡Soltaron a Eli! ¡Se le abrió como el agua! ¡Se le abrió a Moisés! ¿Para Moisés? No, no. No, no, no. Ay, papadito. Viene el tiro de esquina. Cuidado, cada uno con la suya. Veo mejor a Honduras. Ay, este médico. ¿Cómo no ganó? Este equipo tan malo. ¡Cumis! Ahí viene. Cuidado. ¿Cómo dijiste? El tiro de esquina al área. ¡Cabeza, eso sale con todo, Malagón! Sale con todo, Malagón. Y con Cacá. Y con Cacá promoviendo la Caribe. Si le toca, le toca. Cómo le tiemblan las piernas a México. Parecía a Doña Florinda cuando veía al Profesor Girafales. Oye, Honduras es un Profesor Girafales. Pase usted, después de usted. Tómese la tacita de caballos, que está ganando la H. Ay, Dios mío. ¡Madre mía! ¡A dormida el cementerio, señores! ¡El último clavo del ataúd, señores! ¡Se metió el estadio! ¡Se metió el estadio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí está Roches! ¡Ahí está Roches! ¡Ahí está Roches! ¡Ahora entra Quiñones! ¡Ahora que va a aumentar Quiñones! ¡Pase! Anel, tus 40. ¡Ay, mi plata! ¡Es un buen marido! ¡Entra Quiñones! ¡Ahí está Roches! ¡Y México le canta a Honduras! ¡Tú eres la rueda! ¡Yo soy el camino! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Y le están pasando por encima! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque no hace nada! ¡Ah! Eso es lo que se llama tener un buen técnico. El técnico sabe lo que tiene. Y voy a decir con todo respeto a los técnicos anteriores. Por lo menos Vázquez. Vázquez era un loco. Tiraba toda la ofensiva. No me interesa. Jugaba con nombre. Estos muchachos han rotado a sus estrellas. Y ahí han salido los grandes resultados. Esperando a México. ¡Cuidado! ¡Dásela Bicho! ¡Dásela Bicho! ¡Viene, Caraquilla! ¡Bicho Palma! ¡Juega Palma! ¡Juega Palma! ¡Juega Palma! ¡Juega Palma! ¡Tíralo mal! ¡Muchachos! ¡Falta! ¡Falta! ¡Cuándo llegaba Álvaro! ¡Falta! ¡Y adivina quién la quiere! ¡El mejor de Centroamérica! Tengo unos hondureños. ¿Ustedes me escuchan allá, muchachos? La estrategia del entrenador de Honduras, el colombiano Rinaldo Rueda, nacionalizado hondureño desde que llevó a los centroamericanos a la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010, resultó a la perfección, especialmente en el segundo tiempo, en un partido que muchos consideraban favorecido para los aztecas. Es un juego colosano que abrió el marcador, así que felicidades al equipo hondureño y pues, que tengan claro, que tengan presente que solo ganaron el primer tiempo de esta serie, porque esta serie es a 180 minutos, este partido es de 180 minutos y el partido va dos goles por cero, así que a mantener los pies sobre la tierra, ¿ok? a mantener los pies sobre la tierra enfocado. La celebración debe durar tres minutos o dos. Después de eso, volver a la concentración y enfocarse en el siguiente partido que es en el Estadio Azteca, ¿verdad? Nada, nada, nada. En el Estadio Azteca, así que a concentrarse en eso y a pensar en el próximo partido. Después de ese partido, Silva Merita, entonces, que venga la celebración. Verder Order dice, gracias primero por esa donación, gracias por apoyar, dice, lo que Rueda aplicó sobre la cancha. La verdad es que es el jugador del partido. Realmente, y todos los que estamos aquí, hemos visto Honduras. Todos los que estamos aquí, hemos visto Honduras y sabemos y vimos un equipo trabajado con un nivel de calidad, porque dentro de lo pésimo que hubo México, mucho tiene que ver lo que le aplicó Honduras. Creo que sea un momento de tomarse, ¿cómo se va la cerveza allá? ¡Salvavidas! Un par de salvavidas allá en Honduras y celebrar. Gracias, Nixon, por ese apoyo. Yo no sé cuál es el odio, cuál es la gana de llorar. No, 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 ese no es el odio. En realidad, él está ponderando a Panamá. Acuérdate, cuando uno gana, uno dice, tráigame a Alemania. Pero igual, ¿por qué quieren llorar tan temprano? Disfruten el juego, ¿por qué quieren llorar tan temprano? Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Un saludo Gracias por ver el video.